Si me caso, creo que ya sé con quién me voy a casar. Pero... Lo dejo en el aire. Bien, por fin has llegado. El Jarl te espera. ¿Cómo que por fin...? Y yo a ti te voy a romper la boca, en serio, ¿eh? Por fin has llegado, mata a un dragón. ¿Y llega pronto aquí? ¿Y cómo anda? Tú, ¿qué quieres? No, si te parece... He matado al dragón. Creo que merezco una recompensa. Del tirón. Sí, absorbí algún tipo. O sea, yo podría ser sangre de dragón. Sí, es verdad, tío. ¿Invocando? Los barbacruz. ¿Y qué quieren de mí? Bueno, habrá que utilizarlo. Pero de momento no ha sucedido en siglos, desde que el mismísimo Tiberseptico fue un gran serpano. Por mi derecho, por mi derecho como Jarl, te nombro Zayn de dragón. ¡Ay, ay, ay! Hacha de carrera hoy. Vale, soy Zayn. Vale, soy Zayn. Voy a llorar. ¿Qué tiene que ver toda esta majadería nórdica con nuestro camarada? Vale, al parecer, parece que no puedo parecer normal. Porque voy lento, así que el hacha ese me ha hecho... Pero bueno. Me ha hecho daño, me ha hecho daño. Pero si llego a la puerta, ahí está. Esa chica es mi esclava. Bien, más o menos. Yo soy Zayn, así que tengo que tener a... A un Edekan. ¿Lo ves? ¿Cuáles son las obligaciones de un Edekan? ¿Lo ves? Servirme, ya está. Ya se sobra. Bien, sígueme, necesito tu ayuda. Perfecto. Ahora me seguirá en batalla y en todo, ¿vale? De forma muy bien. Bien, puedo decirle que espero aquí, pero también necesito que... Que tenemos que intercambiar cosas. Te he prometido portar tu carga. Correcto, lo has prometido. Así que ahora lo cumples y te aguantas. Muy bien. Armas. Te voy a dar... No, no te voy a dar nada. Te voy a dar varias. Te voy a dar escamas de dragón. R es... Oh, te he dado nada. No te he dado nada. R es arno. Muy bien. Gemas, tal, tal. Esto también te doy. Y otro más. Dinero. Tengo 1.800, vale. De momento ya está. Ya tengo más espacio. Llame, no sígueme. Ey. Uy, uy, uy. Para darle a la puerta. Voy a ver si puedo comprar algo aquí al viejo este. ¿Vienes a la puerta del dragón para discutir por el conflicto actual como los demás grandes guerreros? Vale. ¿Qué tienes a la venta, tronco? Así desea dominar las artes arcanas. Quiero... Mira, tú ando. Mira, un anillo, magia, más 20 puntos. O sea, eso está bien. Valor. La verdad es que cuesta demasiado. No se me lo encontré, así que no. Nada, nada, nada. A ver. Magia, conjuración cuesta menos. Joder, es que esto está estupendo, ¿eh? Es que esto es igual, pero este es más caro y este es más barato, que no entiendas. Bueno. Libros. Dimorio, Alzar, Som. No me interesa. Amortiguar. No me... ¿Cómo es? No me interesa. Las criaturas y las personas de hasta nivel 9 no lucharán durante... No me interesa. Dimorio, Chispas. Ya lo tengo, así que no me interesa. Clar... Clarividencia. Muestra el camino hacia el objetivo actual. Sí me interesa. Del piraco. Congelación. Vale. Este también me interesa en realidad, pero este tampoco quiero gastar todo el oro que tengo, ¿eh? No me gusta que se llame oro. Sería más, no sé, como escenarios... O yo qué sé. O yo qué sé, eso. Conjurar, no... Bueno, conjurar a tronada, no tengo ni idea de lo que es, pero no. Conjurar... Enferior... Espada vinculada. Yo aquí hay muchísimas cosas. Luz de Mago. Mano sanadora. No, no, aquí hay un montón. Ahí, mira, mira, todos los libros. Valor, joder. Ahí. Un montón. Y además, a lo mejor me regalan... Ahí está. Ahí lo ha dicho. Colegio de Magos y Ibernalia. Que es el siguiente camino al que yo quiero llegar. Y nos acercamos a las dos horas y media. Abuso. Abuso. Bien, vamos a hacer tiempo. Ya que está... Bueno, ahora soy nivel 3, como he dicho aquí. Nivel 3. Habrá que mejorar algo, ¿no? Bien, ¿qué mejoro? ¿Salud o aguanto? Voy a mejorar, lo siento, pero aguanto. Después, ya empezaré a... Ya después siempre empezaré a... Salud, magia, salud, magia. Ya, sí, es que aguanto, es importante, tío. Es importante. Pero bueno. Pero bueno. T. A ver. 9 horas que no van a calcular. Bueno, 9 más 8 son... Bueno, 17, 15, las 13. Me parece que daría a las 3 de la tarde de la mañana. No, pues me equivoco. No sé ni siquiera cómo lo he hecho, pero bueno. Bien. Hola. Hola. ¿Qué tienes a venta? Tal, tal, tal. No me interesa en realidad. Armas. Te vendo yo a ti. Esto te lo vendo yo a ti. He de vender. He de vender. He de vender. Se me pala vos. Ya. Bien. Criaturas en el nivel 5 huyen del combate entre... No me interesa para nada. Causo 5 puntos de daño. Ah, aguante. No me interesa para nada. Pero lo que sí me interesa es... Lo que sí me interesa es comprarte... Cuero no me interesa... Y... Lingote... Joder, pon... ¿Tienes, eh? Lingote de hierro. O te lo voy a comprar todo. Digo, menos 600 es 93, menos 700. Me da igual. Ya está. Todo te lo comprado. No, no hay dolor. ¿Cuánto te comprado? 33, me parece. No lo sé seguro. 33. 33. Varios. Vamos a hacer cira. 8, 12. Vale, yo creo que ya con esto... Me parece, eh. Que es suficiente para... Me da igual. No me cuentes tu vida. Porque empiezan a contar... A contar la vida. Vale. Hierro. Y vamos a hacer el truquito este que yo dije... De la daga de hierro. Voy a crear estos objetos... Si me faltan tiras. Vosotros fijaros aquí abajo. Que es lo importante. Es que no veas que abuse. Y encima progreso de nivel, eh. Mira, mira. Uno más, eh. Pa, toma ya. Es que en casi dos... Es que es abusivo. Ya he subido de nivel. Y subiré otro. Y subiré otro. Vamos. Seguro. Bien. Seguramente no podré con mi... Es que todos los consejos que mi padre le da... Alguien son de su propia cosecha. Ya. Eh. Fuero. Sí. 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 Me va a sobrar... Uno. Pero bueno. Pero bueno. Me da igual que me sobre uno. A ver. A ver. Me va a sobrar... Una tira de... De cuernos. Y sí. Cha-chan. Muy bien. Ya está. Y ahora... ¿Dónde estás? ¿Qué tienes a venta? ¿Qué tienes a venta? Armas, ¿no? Pues yo también. Te vendo... Esta. Treinta y tres. Me van a dar... Treinta y tres por tres. Noventa y nueve. Vale. Bien. Nuevo nivel. Nuevo nivel. Salud o aguante. Vamos a poner... Es que quiero otro más de aguante, tío. Ciento veinte. Ya, ya. Ya, ya. Ya nunca más. Aceptar. Vale. Ahora otro más. A salud. Y después dos más. A más. Es que en salud... Tengo que mejorar la salud. Estando por la tienda si necesitas salud. He subido dos niveles, señores y señoras. He subido dos niveles. Yeah, yeah. A ver. Eh. Tengo 169. Increíble. ¿Por qué tengo tanto? Espada nórdica antigua. Es que eso... Venga, anda. ¿Por qué no? Venga, te voy a vender todo lo que pueda. A ver. Esto. Vender. Eh. ¿Y por qué? ¿Por qué no lo he vendido ya? ¿Lo seis? Sí. También. No. No. Y ya está. Vea. Ahora veremos el peso ahora. Treinta y dos. Lo voy a hacer. Algo normal. Nor. Mal. Nor. Mal. Nor. Nor. Mal. Se me vale hoy. Bien. Ahora objetivo. A cumplir. Es M. M no. Es... Vale. Es ir para... Para aquí. Habla con los barbas grises. Interesante. Demasiado, ¿no? Paraje de Ibar. Bar, 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 bar. Vale. Esto es Ventalia. Alia, alia, alia. Y esto es Iber. Alia, alia, alia. Y esto es Lucero de Alba. Alia, alia. Nombre. A ver. Nombre no. Sí, nombre. L. Carrera blanca. Vale. Pues vamos a ir a Lucero de Alba. A Iber. Alia. O a Ventalia. A Ventalia vamos a intentar que no. Porque no. Punto. Y punto. Pero a... Bien. A robar. Nombre. No voy a robar un caballo. No, no. A ver, mira. Un carruaje podemos ir. ¿Necesitas que te lleve? Sí. Puedo llevarte a la capital de cualquier comarca. De cualquiera. Bien. ¿Será verdad? Lucero de Alba, no. Lo que cuesta 50. Bueno, Lucero de Alba, sí. En verdad, Mortal, 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 Markal System, Soledad, Ventalia, Hibernalia. Bien. ¿A dónde voy? Creo que me interesa ir primero a Lucero de Alba. Conseguir una cosa que tengo ahí. Que es un secreto. Y ya he pasado. Bien. Bien. Ahora lo que tengo que hacer es montarme. Vale. Me monta. Y bueno, que la chica esta se busque la vida. Yo no la he pagado a ella. Más le vale venir. Bien. Se puede viajar rápidamente desde cualquier área exterior a cualquier lugar del mapa. Que ya se ha descubierto y visitado. No es que creía que iba a decir otra vez. Tú descubres cualquier punto. Bueno, cualquier punto del mapa, no. En que se ciudade o cosa. Vale. Esto se va al bosque ahí dentro y después no puede aparecer. ¿Veis? Bien. Necesito correr. Vale. También necesito, en verdad. Bueno, ya. Pero bueno. ¿Cómo? Bien. ¿Un truco o no es quizá un truco? No, ya he llegado. Estáis todos locos. Estáis todos locos. Estáis todos locos. Muy bien. Aquí, aquí. Hay una mina, ¿no? pero